¿Qué es el programa de cuidar Santa Fe? ¿Qué es el programa de cuidar Santa Fe? Los documentos de los chicos y chicas de nuestro hogar, hijos, hijas, personas con discapacidad recaen mayoritariamente en las mujeres. Y eso está como en la base de las desigualdades estructurales entre varones, mujeres y diversidades. Poder tener una política pública concreta respecto a esto es muy importante para poner en condiciones de igualdad, para contribuir a cerrar esas brechas de desigualdad. Por eso este primer paso que damos que es con la representación de todos los ministerios, crear y convocar para que las organizaciones se registren en este registro de cuidados, para poder mapear, saber dónde están, qué espacios hay para niños y niñas de 45 días hasta 4 años, lo que decía, dónde están y dónde falta y cómo articular estrategias con las organizaciones para poder cubrir estos espacios. Y además para tener espacios de formación de calidad, que el Ministerio de Trabajo está haciendo muchos cursos. El Santa Fe Más también está avanzando en cursos de capacitación para cuidadores y cuidadoras. Pero con la mirada puesta en redistribuir, en trabajar en la corresponsabilidad de las tareas de cuidado hacia el interior del hogar, porque esto impacta de manera positiva en el desarrollo de las mujeres, en su acceso al empleo y a la educación y a su vida. Y también pensar en todas las estrategias que podemos definir en conjunto para estas cuestiones. El registro se pone en marcha hoy, está en la página del gobierno, en la pestaña del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, está a cargo nuestro. Son dos formas de registro, todo lo que tiene que ver con lo público, lo vamos cargando nosotros en esta relación con todos los ministerios. Y después las organizaciones tienen que ingresar y cargar sus propios datos. Las organizaciones que trabajan ya sean espacios de cuidado infantil o residencias para personas mayores que son privadas o que son comunitarias. Hay muchas cooperativas de cuidado, hay muchas organizaciones que tienen espacios de cuidado, así que bueno, el registro es a través de la página de la provincia. Gracias.